Si crees que todo cuanto has escuchado no tiene contigo nada que ver Estás amigo equivocado, párate a ver, párate a ver Todos soñamos con ser un caballero y tener algo por lo que luchar y un amor que defender Si tienes un ideal o un principio, defiéndelo y aferrate a él Alguien escribió que la vida de sueño y los sueños, sueños Se rebelde como el mar, se no me corte al final De esta vida llevarás tu libertad No importa cuán loco te crean todos Mantente firme, mantente en pie Buscar tu sitio, encontrarte a ti mismo Es tu misión, es la razón Y para el cielo que no Quieres ser solo uno más Ancha es Castilla y el sol Tu caminar guiarás Y para el cielo que no Quieres ser solo uno más Ancha es Castilla y el sol Tu caminar guiarás